Salud No, yo creo que nunca se sento en el camino. No, yo creo que las cosas son las que me comportan. ¿Tienes que se entendí? No, yo creo que nunca hablo en el camino. No, yo creo que nunca hablo en el camino. Como no hablo en el camino, el camino es la granja de la vida. Aiko, aiko. Aiko, 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 aiko. Aiko, 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 aiko. Aiko, 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 aiko. Aiko, 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 aiko. Aiko, aiko, aiko. Aiko, 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 aiko. Aiko, 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 aiko. Aiko, aiko, aiko. Aiko, aiko. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video